¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! No me representas tu forma de lanzar No como con un platón ni con muy hielo Tu modélpico, pásame el repasador Siempre pensé que solo vi que estoy tan cortado Nunca pensé tenerte entre nosotros acá Nunca caíste con un chanchito en la espalda No mani natega, no vací, no pusiste a jugar En el momento en donde todo lo que hace escava Una faceta se picó y en el pude se voló No tenía plata para volver a mi casa Queda para un vestidillo, se me ocurrió ¡Vacas, más! Hamburguesas de lentejas 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 ¡Vacas, más! ¡Vacas, más! Hamburguesas de lentejas 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 Entraña, que lo dejas extrañado, cariño, rotación al común ¡Vamos de puta! Yo nunca comí costilla, siempre he pedido choripán Hoy me repito una tira, pero no tienen acá Salgo de noche, buscando un puesto Parrillita al paso, vamos nena, dámelo Virgen de alzado, Virgen de alzado Virgen de alzado, Virgen de alzado Una vez en una parrilla, me pedí costillar También un vino por todas, miré los precios y no los pude pagar Virgen de alzado, Virgen de alzado Virgen de alzado, Virgen de alzado Estamos a la parrilla del barrio, para pedir la función Siempre me da un jugador, yo ya no aguanto este bajón Virgen de alzado Virgen de alzado Virgen de alzado Virgen de alzado Estaba emocionado Paddy, 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 Paddy Tanido de la panilla Porque a vos solo te gusta cuando está bien cocida Pero no seas pereje No dejes, no sabes de dejes Más jugosa, más sabrosa Más jugosa, más sabrosa Más jugosa, más sabrosa Más jugosa